¡Suscríbete al canal! Hace mucho que no hacía, me despertaba a más tardar, así más, más, más Por más tarde que me durmiera, a las 9 de la mañana yo ya estaba despierta Entonces hoy me pude levantar un poquito más tarde Estoy súper descansada, yo creo que por eso estoy de buenas Y bueno, el día de hoy les tengo un videíto Que de hecho yo subí este video en TikTok O sea, no este video pues, o sea, hice unos TikToks, dos nada más con respecto a este tema Esos videos tienen un millón de visitas Entonces me pedían como mejor explicación y yo decidí traerles este video en YouTube Por si, yo sé que muchos no me siguen en TikTok Porque muchos no andan manejando TikTok, lo cual está perfecto Pero es un caso que pues está así como que veo que lo comparten mucho Les digo, o sea, ese video en TikTok me llegó a mí a un millón de visitas Más de un millón Y veo que en Facebook comparten y comparten y comparten en varios grupos Entonces dije, bueno, se los voy a contar por aquí Por si hay personas que son de Jalapa, Veracruz, vayan a verificar Me manden fotitos y si consiguen a la muñequita pues me la traigan Me acaba de decir mi reloj que me ponga a respirar Yo creo porque no sé, yo no sé qué sentido que se está yendo el aire Por estar hablando tan fuerte o no sé Pero bueno, entonces el día de hoy les voy a traer este caso Así que acérquense comidita ¿Qué más? Yo les puedo traer un cafecito calientito si hace calor Por donde ustedes están, un chocolatito caliente Si están en un lugar donde hace calor pues un frappé ¿Ok? Entonces bueno, los quiero mucho Ahora, les voy a decir Si acuerdan en el video pasado si no lo han visto Váyanlo a ver para que entren en contexto de por qué les digo que yo soy la gemela maldita Y la que anda por ahí es la gemela buena Vayan a ver ese video En ese video yo les hice una dinámica en Instagram Que estuvo bastante padre, les gustó a muchos Donde yo ponía una imagen así, rapidísimo Pero les avisé así de que 1, 2, 3, ahí va la imagen Y las personas que lograron verla, tomarle screenshot Me mandaron screenshot, ese screenshot por Instagram Y yo les envié a las 20 primeras personas que me enviaron un audio Saludándolos y así Entonces esta vez lo vamos a hacer igual Solo que vamos a hacerlo un poquito más difícil No les voy a decir cuándo se va a aparecer la imagen No tiene nada que ver con las imágenes que les voy a enseñar del caso Sino va a ser una imagen mía No les voy a decir cómo Pero los que logren captar Pues me la mandan por Instagram Y les digo a las primeras 20 personas que me manden Les voy a mandar un mensajito de audio Si cumplo y les dejé las pruebas por Instagram Así que bueno, ahora sí Siganme en mis redes Tengo TikTok, Facebook, Instagram, Twitter Y vámonos directo con este video No antes, sin suscribirse Antes de que se vayan ya Para llegar rápidamente a los 900 mil fantasmitas Vámonos directo ya Ok, bueno, como les comenté Yo creo que en todas las ciudades No importa donde ustedes estén Sea en México, en cualquier estado de México En cualquier parte de México En Argentina, Colombia, Chile, Ecuador Donde sea que ustedes estén Yo creo que siempre en todas las ciudades Hay una casa, un edificio que esté abandonado Y que ustedes sepan que está abandonado Y que la gente pasa por ahí Y pues las cosas siguen abandonadas Como por ejemplo en Manzanillo Aquí dentro de México Es una playa Hay un hospital entero abandonado Abierto al público O sea, tú puedes pasar a investigarlo Si me hubiera gustado ir No llevaba equipo suficiente Cuando fui a Manzanillo Y además, yo les he dicho A mí me dan más miedo los vivos Que los muertos Así que pues no No fue una opción Pero me gustaría regresar con equipo Bien para explorarlo Pero bueno, entonces les digo Esto ocurre en Jalapa, Veracruz ¿Qué es lo que pasa? Bueno, les voy a enseñar una imagen O sea, les digo Este es un edificio que está totalmente abandonado Pero algo raro pasa ahí en ese edificio Obviamente, si no, no estaría en este canal Si algo raro no estuviera pasando Pues no tendría caso que yo lo estuviera diciendo Así que ahí les va Ajá Como lo están viendo Hay una pequeña niña ahí En un edificio abandonado Semi quemado Totalmente destartalado Bueno, no está destartalado Pero sí, así como Todo abierto Bla, bla, bla Ok, y ustedes se preguntarán ¿Qué? Si nos acercamos un poco más de cerca Podemos notar En realidad ¿Qué es esa disque niña? Es una muñeca Vean esta imagen Como está Como agarrada A lo que es el barandal Pues de los balcones Pues sí, de este edificio Con un suéter, camisa, chaleco No sé La tienen agarrada Pues para que no se vaya para atrás O no se vaya a caer con la lluvia Aire, lo que sea Pero vean la cara Está como quemada De los ojos La verdad Sí está bastante tétrico Imagínate que tú Vas caminando No sé 9, 10 de la noche Por aquí De repente ves esa mona Y yo creo que sí te anda dando Un infarto Aquí la cuestión es ¿Por qué está eso ahí? ¿Verdad? O sea Es obvio que Alguien la acomodó Y la agarró con eso Para que no se cayera Aquí les voy a decir Lo que yo leí No hay versión Es lo mismo que les dije en TikTok No hay una versión Que esté comprobada Todo es lo que yo leí Lo que sí Yo pude investigar O lo que sea Y pues son muchas teorías Esta fue la que Más se repitió Por lo cual Es la que yo les cuento Pero hasta el final Les voy a decir Porque hubo gente Ya saben De que no es cierto Eres una mentirosa Investiga A ver Por eso les estoy diciendo Esto fue lo que yo leí De gente de Jalapa Yo no soy de Jalapa Yo soy de Michoacán Y eso está en Veracruz Estamos bastante lejos Entonces Esto fue lo que yo leí De la gente Que vive cerca Se supone Que en este edificio Vivía una familia completa O sea Mamá Papá Y una niña Pero El papá Sufría de algún tipo De enfermedad mental Ok Que se mantenía un poco Controlado y demás Pero Como que tomaba O sea Tomaba alcohol Y cuando tomaba Esa enfermedad Como que no era Muy controlable Que digamos Entonces ellos vivían Ahí En este edificio Como de departamentos De oficinas Cuando Pues una noche Pues el papá Tuvo una crisis Muy fuerte De su enfermedad mental Lo que pasó Fue que primero Mata a su esposa O sea La mamá de la niña Y después Se va contra la niña Y también Tiene el mismo fin Es decir Que las dos Niñas Las dos mujeres Pues fueron asesinadas Por el mismo señor Por su papá Y por su esposo ¿No? Obviamente Lo agarra la policía Se lo llevan a la cárcel Y cuando está en un juicio Ustedes saben Y si no saben Aquí les cuento Que cuando una persona Comete este tipo De crímenes Súper graves Pero Pues si efectivamente Tiene alguna enfermedad mental Puede usarse Como un fundamento Para que no Le den cárcel Y esto fue lo que pasó Supuestamente Pues Eso usaron Para defender A esta persona De que sufría De alguna enfermedad mental Y pues que realmente Fue como una psicosis Lo que le había dado Cuando hizo estos ataques Pero pues que realmente No era una persona peligrosa Por lo cual Lo dejaron irse O sea No lo metieron a la cárcel Entonces El que hace Pues regresa A su casa ¿Cuál era su casa? Pues este edificio Llega a este edificio Obviamente Ya con las consecuencias De sus actos encima De que no está su esposa De que no está su hija Y este señor No puede con la pena ¿Qué hace? Pues que esta es una muñeca Que tenía la hija ¿Ok? Entonces pues como que El señor La utiliza Como si fuera su hija Es decir Como que la saca al balcón La mete La acuesta Le da de comer O la sienta mínimo En la mesa O cosas así Y es por eso Que esta muñeca Está en el edificio Pero el señor Conforme va pasando el tiempo Pues no puede Con la pena De la pérdida De su hija Y lo que hace Es irse Supuestamente Le había dicho A varias personas De que se iba a ir A otro estado Donde tenía familiares Pero realmente Nunca Nunca se supo Que pasó Algunas personas Dicen que se colgó En el sótano De este mismo Edificio Algunas personas Dicen que saltó Del edificio Pero O sea Lo que haya sido No se supo Que le pasó Al hombre O sea Después de que dijera No es que fíjense Que no puedo Yo con la pena O sea No 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 Ya no se supo más El edificio Quedó totalmente Abandonado Pero aquí es donde Pasa esto Esta niña Está acomodada Bueno Esta muñeca Pues de niña Está como acomodada Así A pesar de que Saben los vecinos De que está Abandonado el edificio Se siguen Escuchando ruidos Se siguen Escuchando risas Pasos Y gritos Como de una niña A pesar de que Pues no hay nadie Allí adentro Golpes O sea Ruidos muy fuertes Entonces Era lo que yo leía Si esta No es una versión oficial Si esto es una leyenda Que alguien se inventó Porque hay una casa Muy famosa Que es la de las ánimas Creo que en Veracruz Creo que sí se llama La de las ánimas Esa sí es como De una leyenda Súper conocida Esta decían No Pues es que Esta la acaban de sacar Y no sé Suponiendo que sí Que la acaban de sacar Lo que dicen los vecinos Es miren Como haya sido Los ruidos Se escuchan Porque se escuchan ¿Ok? Se escuchan ruidos Se escuchan golpes muy fuertes Y todo adentro De un edificio Que no tiene nadie Ya ves Nadie ha entrado Y de que está así Abandonado Esa es la versión Que yo les conté en TikTok Porque yo fue lo que leí Ahora Salieron Tampoco les puedo decir Si eso sí es confirmado Salieron personas A decir Que pues ellos Fueron como Guardias de seguridad Esto la leí En varios comentarios Que fue un guardia De seguridad Y que lo que pasó Realmente es que El edificio Se quemó Por extrañas situaciones El edificio se quema Y lo único Que pues Pues no se destruyó Tanto Por decirlo así Fue la muñeca Y que las mismas personas Que andaban ahí Como que pues Arreglando Todo lo que pasó Con el incendio Fueron los que Acomodaron esta muñeca Lo raro es lo siguiente O sea Si se quema Todo el edificio Si se quema Todo lo de adentro ¿Por qué la muñeca No se quemó? Si la muñeca se hule Es un plástico Que se quema Súper fácil Y además Solamente tiene Como que los ojos negros Como si se los hubieran Sacado de alguien Y les hubieran Barrado ahí cenizas Suponiendo que Esa fuera la versión Entonces Por una u otra razón Está raro Pero lo que sí Es confirmado Es que los vecinos Dicen que Sí se escuchan ruidos Actualmente No sé Qué tan grande Se haya hecho El video que hice en TikTok Porque hubo muchas personas Que hicieron dúo conmigo Que fueron al lugar A investigar efectivamente Si estaba La muñeca ahí o no Y creo que algunos Dijeron que ya la habían Quitado a raíz de todo eso Pues no se sabe Pero aquí están las fotos De lo que yo les hablé En aquel entonces Y son de Veracruz En comentarios Les voy a dejar Dónde es la dirección Más o menos Por lo que leí Por si sí Pues me digan Me confirmen en este video Oye ya fui Y pues ya la quitaron Oye sí Más o menos Yo había escuchado esta historia O algo así Y bueno fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Fíjense Les voy a contar En TikTok A mí me O sea Les gustan mucho Los videos que hago Cuando hablo De acontecimientos extraños Que pasan en ciudades específicas Por ejemplo Esta vez fue en Jalapa Hice uno de Celaya Guanajuato Hice otro de San Miguel De Allende Y así Entonces pues Si les gusta También puedo traer Más o menos Así parecido Aquí en YouTube Y bueno Los quiero mucho Espero que les haya gustado Espero que hayan Capturado La imagen que les dejé Para sus saludos Por audio En Instagram Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente Les mando muchos besos Bye Chau